¿Qué tal? Bienvenidos a su cafetería de estilocracia a la tertulia dominical. Yo soy Ricardo Domínguez y como siempre los saludo con mucho gusto. Y aquí está el café para la cafetería. En la historia hay pocos momentos, y hablemos de momentos en lapsos amplios, en la historia hablar de 30 años, pues es un momento, no es tan poquito, ni es tanto. Pero en términos de historia es un momento nada más. Y en la historia hay pocos momentos en los que pueden reunirse tantos personajes relevantes en un solo periodo. Porque fíjese usted, que en la época del emperador Napoleón Bonaparte, se habían reunido en Francia personajes de muy alto calibre, pero de veras de muy alto calibre. Muchos de ellos son muy conocidos, obviamente Napoleón es el más conocido. Pero bueno, le antecedieron Robespierre y otros personajes más. Y durante su gestión brillaron dos personajes muy importantes. Pero uno más importante que otro en cierto sentido, pero nada más por un grado. Porque los dos eran igualmente importantes. Uno de ellos permaneció y permanecería oculto, y nunca habríamos sabido de su existencia. Y no haber sido por el genio intuitivo y por el genio literario, y por el afán de investigar y saber de un escritor francamente fenomenal, que fue Honoré de Balzac. Honoré de Balzac, entre las tantas cosas que leía, se encontró crónicas de la vida de Napoleón Bonaparte, y empezó a descubrir que había de las bambalinas, atrás del escenario, un hombre, un hombre, un sujeto, que siempre estaba ahí. Que siempre estaba ahí, que además movía los hilos. Movía los hilos, movía la tramoya, dirigía la escena. Y nadie lo conocía. Nadie sabía quién era, excepto el emperador. Pero lo conocía y no lo quería. Pero le era francamente indispensable para poder continuar en su manejo de la política y en su manejo de su imperio. Este personaje fue descubierto por Balzac y lo inmortaliza en uno de los capítulos de su comedia humana, que él tituló Un asunto tenebroso. Y en un asunto tenebroso aparece por primera vez a la luz pública el nombre de José Fouché. Debe de ser el hombre más intrigante y más intrigoso que ha existido en la historia. Y nada menos que otro genio literario y otro genio de la investigación se dio a la tarea de escribir su biografía y fue Stefan Zweig. Desde luego, yo creo que ustedes conocen cuando voy a hablar de Stefan Zweig. Miren, yo tengo este pequeño libro, ya muy traqueteado porque lo tengo hace mil años. Pero Stefan Zweig es un hombre extraordinario, un narrador genial, limpio, pulcro, elegante. Es una pluma refinada. Y fíjense en lo que dice. Dice así. José Fouché fue uno de los hombres más poderosos de su época y uno de los más extraordinarios de todos los tiempos. Sin embargo, ni gozó de simpatías entre sus contemporáneos, ni se le ha hecho justicia en la posteridad. A Napoleón en Santa Elena, a Robespier entre los jacobinos, a Carnot, a Bagas y Talleyrand en sus respectivas memorias y a todos los historiadores franceses, realistas, republicanos o bonapartistas, la pluma les resuma a Yel cuando escriben su nombre. Traidor de nacimiento, miserable, intrigante, de naturaleza escurridiza, de reptil, transfuga profesional, alma baja de esbirro, abyecto, amoral, algo más. Quieren añadirle algún calificativo, pero la tipo peor todavía no hay. No se les gatiman las injurias y ni Lamartine, ni Michelet, ni Louis Blanc intentan seriamente estudiar su carácter o, por mejor decir, su admirable y persistente falta de carácter. Por primera vez aparece su figura con sus verdaderas proporciones en la biografía monumental de Louis Madeleine, al que este estudio, lo mismo que todos los anteriores, tiene que agradecerle la mayor parte de la información. Por lo demás, la historia arrinconó silenciosamente en la última fila de los comparsas sin importancia a un hombre que, en un momento en que se transformaba el mundo, el mundo, no nada más Francia, dirigió todos los partidos y fue el único en sobrevivirle y que en la lucha psicológica venció a Napoleón, venció a Rodespierre y de vez en cuando ronda a usted su figura por algún drama y opereta napoleónicos. Pero entonces, casi siempre reducido al papel gastrado y esquemático de un astuto ministro de la policía, de un precursor de Sherlock Holmes, la crítica superficial confunde siempre un papel del foro con un papel secundario. Y esto, esto a mí, al leer esta introducción, yo ya había leído, yo leí la comedia humana cuando tenía 14 años, empecé a leerla y la verdad acabé como a los 16 años porque son 20 tomos y en uno de esos me encontré ese capítulo o esa historia llamada Un asunto tenebroso y me interesó muchísimo la ley de Fouché y como ya tenía yo este libro de Stéphane Zweig también vi que estaba aquí en este libro la biografía de José Fouché y la leí y me pareció verdaderamente sorprendente. Es un ejemplo de tesón y de voluntad. Yo no digo que sea un ejemplo para la humanidad, tampoco pienso que deba ser un paradigma para nosotros los estilos que están ni para nadie porque es un hombre que está bajo cero pero es genial, es grande, es enorme y yo creo que incluso los personajes bajo cero hay que ponderarlos y hay que tomar ejemplo de ellos porque 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 son fuertes mire desde luego jamás haré una apología de una tiranía como la de los nazis pero Adolf Hitler Gebel y otros más y bueno todos los personajes que estaban en su en su primera línea son personajes en busca de autor todos porque son personajes bajo cero pero muy fuertes muy muy fuertes mire también es así que la literatura muchas de las obras magníficas que han existido se deben a la existencia de personajes como estos de hecho por ejemplo la novela y la saga fílmica de Mario Puzzo de El Padrino está basada en la vida real de un capo mafioso de Estados Unidos y ese capo mafioso era un hombre muy poderoso muy fuerte pero igual estaba bajo cero no podíamos tomarlo como un ejemplo porque un asesino un asesino un traficante de drogas un corruptor de autoridades gubernamentales un corruptor de policías y un asesino pero Mario Puzzo lo toma y lo convierte en un personaje literario que verdaderamente acaba de ser hasta hasta querido querido y admirado y tan es así que otro genio como Francis Ford Coppola la verdad es que hay que pasarlo a la película hay que hacer una película de esta novela y debo ser lo que hicieron una saga interminable es un fue en automático un clásico un clásico permanente que no va a perder vigencia nunca e igual lo sería José Fouché pero dado su carácter de transbuga y su gusto por estar tras bambalinas pues poca gente lo conoce poca gente lo conoce pero quiero decirles que José Fouché fue un personaje a la altura del que usted quiera en los personajes para José es más allá de lo que puedan imaginar mire le voy a continuar un poco la lectura solo una persona acertó perdón solo una una persona acertó a ver esta figura única en su propia grandeza y no en el insignificante papel que representaba en la vida y esta persona fue Honoré de Balzac espíritu elevado y sagaz al mismo tiempo no limitándose a observar lo aparente de la época sino sabiendo sabiendo mirar entre bastidores descubrió con certero instinto en Fouché el carácter más interesante de su siglo habituado a considerar todas las pasiones tanto las llamadas heroicas lo mismo que las calificadas inferiores elementos complementar completamente equivalentes en su química de los sentimientos acostumbrado a mirar igualmente a un criminal perfecto un potrán que a un genio moral un Luis Lambert son personajes literarios de Balzac buscando más que la diferencia entre lo moral y lo inmoral buscando el valor de la voluntad y la intensidad de la pasión sacó de su destierro intencionado al hombre más desdeñado al más injuriado de la revolución y de la época imperial el único ministro que tuvo Napoleón le llama singular la plus forte tête que je connais una de las figuras que tienen tanta profundidad bajo la superficie y que permanecen impenetrables en el momento de la acción y a la que sólo puede comprenderse con el tiempo esto ya suena de manera distinta a las depreciaciones moralistas y en medio de su novela un tenebresa o un asunto tenebroso dedica a este genio grave honrado y singular poco conocido una página especial dice esa página especial dedicada a Fouché en la en esta obra de un asunto tenebroso su genio peculiar escribe que causaba a Napoleón una especie de miedo no se manifestaba de golpe este miembro desconocido de la convención uno de los hombres más extraordinarios y al mismo tiempo más falsamente juzgado de su época inició su personalidad futura en los momentos de crisis bajo el directorio se elevó a la altura desde la cual saben los hombres de espíritu profundo prever el futuro juzgando rectamente el pasado luego súbitamente como ciertos cómicos mediocres que se convierten en excelentes actores por una inspiración instantánea dio prueba de su habilidad durante el golpe de estado del 18 del brumario este hombre de cara pálida educado bajo una disciplina conventual que conocía todos los secretos del partido de la montaña al que perteneció primero lo mismo que los del partido realista en el que ingresó finalmente ese hombre que había estudiado despacio y sigilosamente a los hombres las cosas y las prácticas de la escena política adueñose del espíritu de buena parte dándole consejos útiles y proporcionándole adiosos informes ni sus colegas de entonces ni los de antes podían imaginar el volumen de su genio que era sobre todo genio de hombre de gobierno que acertaba en todos sus vaticinios con increíble perspicacia todos estos elogios de Balzac atrajeron por primera vez mi atención sobre Fouché y desde hace años he conocido ocasionalmente la personalidad a la que Balzac atribuye el haber tenido más poder sobre los hombres que el mismo Napoleón pero Fouché parecía haberse propuesto lo mismo en vida que en la historia ser una figura del segundo término un personaje que no agrada que le observen cara a cara que le vean el juego casi siempre está sumergido en los acontecimientos dentro de los partidos entre la envoltura entre la envoltura personal de su cargo tan invisible y activo como el mecanismo de un reloj y rara vez se consigue captar en el tumulto de los sucesos su perfil fugaz en las curvas más pronunciadas de su ruta y más extraño aún ninguno de estos perfiles de Fouché cogidos al vuelo coinciden entre sí a primera vista cuesta trabajo imaginarse que el mismo hombre que fue sacerdote y profesor en 1790 saquease iglesias en 1792 fuese comunista en 1793 multimillonario cinco años después y duque de Otranto algo más tarde pero cuanto más audaz le observaba en sus transformaciones tanto más interesante se me revelaba el carácter o mejor la carencia de carácter de este tipo maquiavélico el más perfecto de la época moderna cada vez me parecía más atractiva su vida en política envuelta toda en lejanía y misterio cada vez más extraña más demoniaca su figura así me decidí escribir casi sin proponérmelo por pura complacencia psicológica la historia de José Fouché como aportación a una biología que estaba sin hacer y que era necesario la biología del diplomático la más peligrosa casta espiritual de nuestro contorno vital cuya exploración no ha sido realizada plenamente ¿qué les parece? bueno ¿qué les parece la pluma de Stephen Zweig? es una pluma fina pero esta historia de José Fouché vale la pena leerla él venció incluso al obispo Talleyrand que Talleyrand era un hombre muy poderoso de veras muy poderoso a la altura casi de Napoleón pero solamente José Fouché logró superar a los dos ¿qué les parece la historia? bien esto me remite a recomendarles como siempre que dediquen algún tiempo de su vida a la lectura porque la lectura nos abre panoramas que no nos imaginamos panoramas que no tienen fin panoramas que podemos al que podemos ingresar como un mundo de fantasía como una dimensión aparte de la dimensión en la que estamos en la tierra una dimensión meramente mental meramente de la mente meramente de nuestra conciencia con la que entramos en la dimensión penetramos ese mundo le ponemos cara colores pelo peinado vestimenta corbatas sacos le ponemos todo vestimos a los personajes los imaginamos y entramos también nosotros en escena o bien los hacemos a todos los demás centrar en escena en este nuestro mundo imaginario entonces somos como José Fouché y los hacemos que entre sí operen trabajen intercambien interactúen o bien tomamos nosotros un papel o protagónico o de segundo término o de tercer término y ahí estamos como testigos o como protagonistas de este mundo imaginario que hemos recreado a partir de lo que hemos leído porque solamente la lectura nos puede dar esta sensación de vivir otra vez de vivir una vida en fantasía que puede ser mucho más plena que la vida que tenemos en los términos de realismo en los términos terrenales en los términos perráqueos vea usted por ejemplo yo creo que Mario Puzzo de veras vivió o sintió o sintió vivir en carne propia dentro de su mente a alguno de los personajes de su novela de El Padrino seguramente lo hizo así y como eso lo puedo decir a usted muchas cosas imagínese a Emilio Salgari que nunca salió de Italia y sin embargo era capaz de describir como como era la jungla de Indonesia como era la isla de Monpracén como era la bellísima perla de La Buan la mujer de la que se enamoró Sandocan nunca conoció a un pirata y sin embargo describió perfectamente a un pirata a un pirata a un pirata a Sandocan nunca fue a Portugal y describió a un portugués flemático y muy interesante como era Gáñez de Gomera el segundo de a bordo de Emilio de Sandocan ambos creados por Emilio Salgari pero ve usted como en ese mundo imaginario de Emilio Salgari aparecen personajes reales y él los hace vivir los hace actuar los hace personajes de drama protagonistas de una vida diferente a la que tenía eso es lo más interesante de la literatura y por eso me permito mis queridos amigos y filócatas y visitantes de este modesto canal a que dediquen parte de su vida y parte de su tiempo a la lectura no se van a arrepentir espero que tengan un excelente domingo que la próxima semana sea una buena semana cuídense por favor porque ya ven que los fallecimientos suben cada día los contagios suben cada día esto es una pandemia peligrosa pero mire si nos cuidamos no nos pasa nada y si empezamos a padecer síntomas como los de la pandemia de los de esta pandemia de COVID-19 al médico y a tomar las medidas necesarias para que el contagio si estamos contagiados no suba no nos infecte los pulmones y otros órganos y nos lleve a la muerte por favor cuídense mucho usen siempre su cubrebocas lávense las manos cada hora pónganse gel antibacterial en las manos aquí entre los dedos en las puntas en las uñas hagan esto así sobre un poco de gel para que todo se desinfecte esas partes estas partes esas también todo el tiempo háganlo siempre su cubrebocas no salgan si no tienen que salir y si salen siempre conserven la sana distancia porque sería una pena que perdíamos a algún destino a causa de esta pandemia que les vaya muy bien amigos gracias por estar conmigo conmigo conmigo